Esta es la agenda que quiero detallar hoy día. Primero he hablado de un error que me parece más crucial y frecuente, que nos va a llevar a un error médico, que es un cierre de traumaturo en los casos. Y voy a hablar también de una de las razones también de causar errores médicos es en este estudio el resultado de la especialización. Van a ver por qué mencionan esto los autores. Después, como han detallado un par de reglas de cuándo detenerme para hacer una lista de diagnósticos y cuál es la regla que nos permitiría detenernos. Hasta cuántos diagnósticos voy a establecer en un caso. Y cuatro mensajes que quiero que se lleven a casa que se haga un resumen final de toda esta presentación. Cuando comencé a hacer la búsqueda bibliográfica sobre este tema, me saltó este estudio. Lo cual me llamó la atención, como comienzan estos autores. Pensar es bueno. En su introducción mencionan que hay dos grandes procesos cognitivos que hacemos los médicos cuando estamos frente a un problema, ante un caso de un paciente. Uno es el reconocimiento de patronos, que con la experiencia se va haciendo hasta automático y de manera inconsciente. Pero el otro, que es el que debemos hacer, es un proceso analítico de la información. El cual ya es consciente y la cual el médico va a examinar cada hallazgo en la anamnesis, cada hallazgo en el examen físico. No va a dejar pasar ninguno y va a plantear una lista de diagnósticos de una manera como la vamos a detallar más adelante. El proceso 1 nos va a llevar a la mayoría de médicos quizá a desarrollar una pericia, no a desarrollar una heurística. Pero también va a llevar a algunos médicos, también aún con experiencia, mucho más a médicos con menos experiencia en hacer historias clínicas, a un cierre prematuro. ¿Qué significa esto? A que ya, yo encontré una clave de un diagnóstico, un patrón, entonces nos voy a quedar enseñando. Y voy a dejar de tomar un dato, o no le voy a hacer a un caso un dato que sí se recogió, que él le pudo haber llevado a otro diagnóstico, inclusive quizá más severo en el caso del paciente. Y hay estudios que demuestran que el rendimiento de los estudiantes en medicina que intentan diagnosticar sin formular hipótesis iniciales, baja, disminuye. Este estudio lo hicieron en Canadá, en la Universidad de Calgary. Allí solo tienen 5 años, bueno, más o menos en esa época de carrera. Y 3 años son de pregrado, en la cual adquieren todos los conocimientos los estudiantes y después ya atienden pacientes. Y obviamente al final del tercer año ya tienen que tener todas las habilidades para desarrollar una buena historia clínica. Entonces, estos médicos evaluaron la promoción del 2009 en 142 estudiantes. ¿Y qué hicieron? Le presentaron 4 escenarios clínicos. Uno de dolor de pecho, otro de ictericia con alteraciones sinos hepáticas, otro de disney, otro de anemia. El experimento que hicieron era que a cada caso tenían datos primarios, iguales para todos, que me dirigía a un diagnóstico. Y después los estudiantes tenían que plantear un diagnóstico, lo más probable para ellos. Pero después le daban otra data, otros síntomas, otros diagnósticos, al examen físico, secundarios lo llamaban ellos. Las cuales uno era concordante con el primer diagnóstico de los datos primarios y el otro era discordante. O sea, que te llevaba a otro diagnóstico que no era el que me podía dirigir los datos primarios. Pudieron completar el estudio casi 50% de los alumnos. ¿Y qué encontraron los autores? Que cuando los datos eran concordantes, es decir, mi dato primario lo daba un diagnóstico y los datos secundarios, datos adicionales, que obviamente se podría llamar una ampliación de anamnesis, los estudiantes seguían con sus diámetros iniciales correctos en un 84%. Y en el caso de los discordantes, los estudiantes, o la mayoría de estudiantes, o casi 77%, cambiaban su diagnóstico. O sea, solo el 23% se retenían en el diagnóstico o mantenían el diagnóstico equivocado. Cuando los casos eran concordantes, no hubo ninguna diferencia entre cambiar el diagnóstico o no cambiarlo con el diagnóstico inicial y tampoco en la probabilidad de que el diagnóstico sea correcto o incorrecto, pero sí en los casos discordantes. Obviamente, el diagnóstico final fue más preciso que los diagnósticos iniciales, hasta un 80%. Esto es el gráfico, bueno, uno de los resultados, ¿no? Estos son los datos concordantes, no hubo una diferencia, ¿no? El diagnóstico correcto fue más del 80% al inicio y con los datos secundarios igual. Pero sí, el diagnóstico con los datos discordantes, es decir, los que se equivocaron en el diagnóstico al inicio, con la ampliación de la amnesia y con los datos secundarios se permitió corregir el diagnóstico a un diagnóstico correcto. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo reevalúo mi primer diagnóstico con datos adicionales, es decir, no cierro ya el capítulo, no cierro el diagnóstico con los primeros datos que pueda obtener, puedo mejorar mi rendimiento en el diagnóstico. No puedo hacer aún más, quizá, el diagnóstico correcto sobre el fuego si me equivocaron. Y no hace, obviamente, que los que hicieron un diagnóstico correcto se equivoquen, ¿no? O sea, mantenían un diagnóstico correcto los que plantearon inicialmente el diagnóstico correcto. Este es el primer caso. Obviamente el hospital lo hace, ¿no? Ingresó por emergencia con esos datos, 40 años sin antecedentes, 8 horas. El interno, quien hace la historia, me cava la información que, o sea un aplicador insecto en la noche previa, amanece con una función de ojo derecho, ¿no? Yo no, el examen físico positivo, solo el aumento de volumen que ocluía totalmente el ojo y el ojo izquierdo sin alteraciones. Esta es la paciente, ¿no? Se ve el edema periorbitario, ¿no? Y casi, casi el ojo izquierdo está normal, los labios también. Entonces, en emergencia le plantean un diagnóstico, aunque lo dudan, ¿no? ¿Por qué? Porque, obviamente, continúa después a un tratamiento, ¿no? Y eso debe ir de acuerdo a mis hipótesis diagnósticas más probables. Entonces, acá plantean primero una infección, ¿no? Porque eran antibióticos, pero también dudan y inician un tratamiento para una alergia, ¿no? Porque dan corticoides y dan antihistamínicos, aunque me llamó la atención que usen ceftrazona trindamicina, ¿no? Pero la paciente empeoró, empeoró rápidamente, a pesar que le habían puesto los antihistamínicos, a pesar que le habían puesto los antibióticos y los corticoides, ¿no? Y miren esto, ya apareció edema al otro lado y también del ave. Bueno, si alguno ya se dio cuenta, entonces el diagnóstico de una infección es menos probable con esta evolución de enfermedad. Se agregó dificultad respiratoria, fue tubada y fue ingresada a la unidad de cuidados críticos de emergencia. Y ahí, si ven, ya estaba con menos edema. Este caso completo está en el canal que tengo, si lo quieren ver en detalle. Este es el tratamiento que recibió la paciente en la emergencia. Estuvo 2, 4, 6, 7 días en la emergencia, 3 días en unidad de cuidados críticos. ¿Y por qué mejoró la paciente? Mejoró porque una doctora de los 14 médicos probablemente que la vio, sí planteó el diagnóstico correcto y le dio el tratamiento correcto, que fue adrenalina. Mejoró, obviamente, salió a observación y fue hospitalizado en el piso donde trabajaba en esa época. Pero aún con edema, si ven ahí la cara de la paciente. Y me acuerdo claramente que el interno, yo estaba en la tarde de turno, o había ingresado en la tarde. Me pidió ayuda para plantear los diagnósticos, pues no sabía. Como me la describió, yo no había visto a la paciente. Yo también le dije, ¿no? Que era un angioedema, ¿no? Pero me dijo, no, le han dado antibióticos o celulitis, pero mira, esto es así y deberías plantear eso. Yo recién volví al segundo día, después, ¿no? Porque ya no hacemos turno diario. Y veo ya de nuevo a la paciente. Pero vi que seguía igual. Tenía todavía, no tenía necesidad de oxígeno, obviamente. Sí, tenía todo. Las pulpas tenían rocantes, respiración prolongada. Y seguía con el edema, pero la seguía manteniendo con... Ya lo habían cambiado, se trazonaba con medicina, inclusive. Entonces yo dije, esto, si se mantiene, si empeoró, probablemente, del inicio a lo que llegó. Probablemente es una alergia a medicamentos. Entonces, ¿qué hice? Fue retirar todo, ¿no? Y el hallazgo pulmonar era más mal, no compensada, ¿no? Entonces le iniciamos inhaladores y me sorprendió. Me sorprendió que quitando todo, usando tratamiento para asma, al día siguiente nomás, era 3 de diciembre, la paciente maldició así. Entonces al final fue una alergia a algunos de los antibióticos, no podemos saber si se trazó una clínica o ancomicina. Y la dificultad respiratoria no era por edema de glotis, sino era por asma descompensada, ¿no? Al fondo pueden ver la aerocámara de la paciente y la índole al mismo día, al día siguiente que la vi. Este es otro estudio que va hacia la especialización. Entonces en la introducción estos autores mencionan, ¿no? La expertiz o la habilidad de un médico está relacionado a dos cosas. Uno a el recuerdo, o sea, cuánto el médico tiene de conocimiento previo, pero también a la inflexibilidad. ¿Qué quiere decir esto? Que un médico de cualquier especialidad, inclusive medicina interna, no salga de su ámbito de, digamos, de especialista, ¿no? Guarda la redundancia, ¿no? Que no salga de su área en la cual trabaja siempre. Mencionan dos características de la expertiz médica. Uno es el razonamiento diagnóstico, la cual la dividen acá en dos tipos de enfoque diagnóstico. Una basada en datos y otra basada en hipótesis. La basada en datos es más o menos lo es el conocimiento patrónico, ¿no? Que obtengo un dato e inmediatamente pienso en el diagnóstico. En generar hipótesis y mucho menos evaluarlas, que es lo que hicieron en el primer estudio, ¿no? Re-evaluar o volver, dudar del primer diagnóstico. Y, por lo tanto, eso me va a llevar a sacar más información. Esta metodología, digamos, de enfoque diagnóstico la tienen generalmente los clínicos expertos. Y la otra vez, el enfoque diagnóstico va a ser hipótesis. La cual es, digamos, hacia atrás. Que tienen, obviamente, los médicos de menor experiencia. En la cual yo, con la información que me va dando el paciente, yo ya voy pensando en una hipótesis. Pero no me quedo allí. No cierro el diagnóstico allí, sino en base a esa hipótesis, analizo y veo qué otra información puedo sacar al paciente. Porque, ojo, el paciente, como ya me he sumado a casa, va a venir inclusive a consultorio. Doctor, tengo esto, deme esto. Inclusive te lo pide una vez. Pero no, pues, ¿no? Uno debe, no, menos lo que yo hago, ¿no? Señor, estos análisis los vamos a ver después. Cuénteme, dígame qué le molesta. ¿Por qué bien? Algunos hasta te dicen, no, vengo por chequeo médico. Al final tienes el pal, ya tienes un montón de síntomas, ¿no? Y no es un chequeo médico, realmente. Y el problema de quedarse solo en tu dominio, solo en tu especialidad, es que no vas a hacer caso, no vas a buscar la explicación a los síntomas. Es decir, no vas a ver la fisiopatología. Y esto es muy importante. Plastear diagnósticos, y obviamente para eso es un diagnóstico que tengo que recabar información. Que no solamente es examen físico, sino síntomas, también que le tengo que preguntar al paciente. Entonces, en este estudio que hicieron, 32 médicos en Pittsburgh en 2002. Estos ya son especialistas de, en promedio, 16 años de experiencia, inclusive hasta más de 25 años. De cuatro especialidades, ¿no? Cardiología, infectología, hematología y medicina interna. Y les dieron cuatro casos para resolver, para plantear diagnósticos. Uno, obviamente, de cada especialidad, cardiología, infectología, hematología. Y uno de la estroenterología, ¿no? Les pidieron que hagan hasta seis diagnósticos diferenciales, a los cuales tenían que ponerle a cada diagnóstico, si eran tres, tenían o seis o dos. Todos tenían que sumar 100% de probabilidad, ¿no? Y enumerarlas por la que sea más probable para ellos. Y la hipótesis de estos autores era que la especialidad del participante podía cerrar las respuestas de los médicos. Y los inducían, ¿no? A que diagnostiquen más hacia su especialidad. ¿Y qué encontraron? Efectivamente, encontraron que... Esto es el número de hipótesis y diagnósticos, ¿no? Miren, hasta más de 5 veces juntando los cuatro casos y los 32 médicos. Ocho médicos en cada especialidad. Los cardiólogos se iban más al diagnóstico de área ocular, los hematólogos más a diagnósticos hematológicos, los infectólogos más a diagnósticos de infectología. Y los de medicina interna, un poco menos, sí, se iban más a otros diagnósticos, pensaban en otros diagnósticos. Y también a enfermedades infecciosas, que es un grupo de enfermedades mucho más frecuente. Pero encontraron también en otros datos que esta inclinación hacia diagnosticar hacia su especialidad disminuía si es que le dábamos a los médicos más... Si es que se le daba, perdón, a los médicos, pues si había más información. La conclusión de estos autores era que, en base a estos hallazgos, los diagnósticos sí pueden sesgarse por la especialización de un médico en particular. Y se recomienda, obviamente, que se piense más allá de la especialidad de cada médico. Este es un segundo caso en el cual vamos a ver esto, ¿no? Es una paciente del 2012 y que había sido operada en una intracción por emergencia, no estaba obstruido y la cirugía fue sin complicación. Lo que pasó en la madrugada del segundo día de posoperatorio. Se despierta con dina marcada, taquimnia, tos, función vital desalterada, lo que llamaba más la atención era la taquimnia y la insuficiencia respiratoria con una desaturación del 88%. En el examen físico había rocantes, crépitos y la placa era esta. A grandes rasgos se ven radioopacidades por acá, por acá, ¿no? Entonces, esto pregunté y plantearon varios diagnósticos, uno de ellos más tromboembola pulmonar. Pero los especialistas que vieron hicieron diagnósticos de PID, blocoespasmo, insuficiencia cardíaca, le dieron tratamiento con antibióticos, con una domina intrahospitalaria, purosemida, dexametasona, hiperastropios, ¿verdad? Para varias cosas. La paciente mejoró algo, muy probablemente por el oxígeno. Pero como no salía del oxígeno, ya después de nueve días se le tomó una tomografía y ¿qué salió? Que tenía una tromboembola pulmonar. Y recién ahí se empezó a dar tratamiento antipubulante y pasó a mixtina. Es un error de que el domólogo piensa más sobre el diagnóstico, el cardiólogo también, en un síntoma que es tan inespecífico como dice. Volviendo al estudio, primero, ¿no? De pensar es bueno, hay dos tipos de expertos. Un experto en el que tiene una competencia inconsciente del reconocimiento de patrones. Pero esto puede llevar a que me esfuerce menos en desarrollar esta habilidad, ¿no? Me quedo ahí. ¿Por qué? Porque ya no está bajo el control consciente que me lleva a ser mejor. Y el otro que debemos nosotros, digamos, dirigirnos, ¿no? La mayoría es al experto con pericia, al experto perito que no debe ser o llevarse al autobatismo. Debe, perdón, reflexionar cada síntoma, reflexionar cada hallazgo y cambiar sus acciones, ¿no? Tenemos que aceptar, todos nos podemos equivocar. Lo peor que podemos hacer ante un diagnóstico, un paciente peor en emergencia es, si el paciente no va bien, no cambiar el diagnóstico. Lo que llaman estos doctores una competencia reflexiva. Esto es un estudio en Gales, en el 92, que les llama 30 años. Estudieron médicos de medicina de familia y un grupo eran residentes. Basaron su estudio en estas dos grandes premisas, ¿no? Que debemos tener todos los médicos. Uno es la frase de Woodward que si oyes casco no piensas en caballos y no pienses en cebras. Y la otra es que las manifestaciones raras de las enfermedades comunes son más frecuentes que las manifestaciones comunes de las enfermedades raras. Y un punto también adicional es que debemos pensar en diagnósticos que no se deben perder, generalmente los que nos llevan a problemas clínicos graves. Entonces, en base a tres casos reales buscaron dos tipos de diagnósticos. El diagnóstico A, que es el diagnóstico más frecuente pero con menos consecuencias clínicas. Y el diagnóstico B, que es el diagnóstico menos frecuente pero más grave. Y que encontraron que uno, la experiencia del médico ante un diagnóstico A más frecuente, lo inclinaba a diagnosticar más frecuentemente ese diagnóstico. Y esta es la clave de este estudio, que el tamaño del conjunto de hipótesis dependía de o hasta que el médico hacía su diagnóstico B. ¿Cuál era lo que les mencioné, no? Que era el más grave aunque menos frecuente. Entonces, concluimos con esto, ¿no? Evitar el serle prematuro. Evitar el serle prematuro porque eso conlleva a una confianza excesiva del médico, ¿no? Y evitar analizar la información, sobre todo. Que el razonamiento diagnóstico debe ser consciente, abierto a la reflexión y a las mejoras, ¿no? Sobre todo desafiar los primeros diagnósticos, las hipótesis iniciales. Y lo que uno sabe puede ser grave. Debo abrir mi mente para plantear otros diagnósticos, sobre todo los que ven un tipo de enfermedades solamente con frecuencia. Y que diagnostiquemos más por prevalencia, pero también por gravedad. Eso es lo mínimo que hay que incluir en su lista de diagnósticos, es eso. Yo siempre le digo a los internos pacientes, planteen hasta 3 o hasta 4 diagnósticos diferenciales. Así es mucho menos probable que se equivoque.